Tengo la motico azul 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 Y esto es para que lo bailen Con los bacanes del sur Ellas siempre están contentas Cuando me ven la motico Entre todas se comentan Que les gusta el paseito Claro que la paso rico Esto te dijo mi amiga Porque mi motico azul Es para gozar la vida Tengo la motico azul 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 Y estos son Los bacanes del sur Tengo la motico azul Mira como goza Milton César Mesa En su motico azul ¡Sup! Tengo la motico azul No Tengo la motico azul La zapa brinca de allá pa' acá Brinca la zapa y brinca el sapito Ay, te divierten con brinconcitos Brinca la zapa y brinca el sapito Ay, te divierten con brinconcitos Sapo, sapito, sapito, sapón No se están sapos, sapito, sapón Llega a rotear un sapito, sapón Porta de sapo, sapito, sapón Sapo pipón, sapo malcriao Sapo malucu, ay, sapo engañao Ay, sapongón, sapo en primera Sapo en segunda y sapo en tercera Ay, sapo, 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 sapo Sapo, 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 sapo Tócale la cola al sapo Para que lo veas como brinca Tócale la cola al sapo Para que lo veas como brinca El sapo brinca de aquí pa' allá La zapa brinca de allá pa' acá El sapo brinca de aquí pa' allá La zapa brinca de allá pa' acá Brinca la zapa y brinca el sapito Ay, te divierten con brinconcitos Sapo, sapito, 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 sapón No seas tan sapo, sapito, sapón Te garrotearon sapito, sapón Porta de sapo, sapito, sapón Sapo pipón, sapo malcriao Sapo malupo, ay, sapo engañao Ay, sapongón, sapo en primera Sapo en segunda y sapo en tercera Ay, sapo, sapo, sapo Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo Sapo, sapo, sapo